Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Graves... Bueno, una Camille, me cago en la puta. Aquí estamos con Graves, vamos a ver qué tal chicos, maestres y runes en la descripción, como siempre. Y no sé, vamos a cagarla un poquito aquí contra Camille. Bueno, la verdad es que con Graves en línea, no sé... Bueno, lo he jugado en ADC, que lo traje al canal en la S7 y tal. Pero, no sé yo, en top en top, no sé si lo juego, fíjate. La verdad es que la skin mola mazo, tío. Me encanta la skin. ¿Qué daño es este, Lulu? ¿Cuánto pe tiene? 34, pues. Vamos a intentar darle los... Acá de calar a la cabrón, no nos acerca. Uy, ese básico se me ha ido. Que claro, el cabrón este pusía que da gusto. ¡Oh! ¡No! ¡Qué fail! ¡Fail! 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 ¡Bueno! ¡Qué fail, tío! El flash lo quería hacer hacia las hierbas, no sé por qué, coño. ¡Ay, Dios! ¡Fuck! ¡Sorre, tío! ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! Quería hacer fail hacia las... el flash hacia las... coño. ¡Hostia, me voy, me voy! ¡Ah, pringao! ¡Qué viene! ¡Dios, qué fail, tío! Pero bueno, ahí se queda. Bueno, sí, nos llega pa' pico, perfecto, chicos. Perfecto. ¿Qué se juega así? Imagino que con letalidad. ¿El Ines o jugará con letalidad también? No se afronta la Dark. Sí, ok. Pues entonces a lo mejor el pico no habría, no es buena idea. Quizá me tendría que haber pillado la gavientada. ¡Coño! Lo siento, chicos. Salido del alma. Pues sí, ven, me tendría que haber pillado la gavientada. Bueno, da igual. Es que como ya os he dicho, nunca he jugado con grips. Tampoco es que he jugado mucho con grips, pero en línea no. No, 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 no. La verdad es que tiene un daño acojonante el puto Graves, ¿eh? No, 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 no. No vamos a pusear, aunque con este se pusea, pero... Vamos a intentar. Oh, esa es que la va maldito, W. Me tengo que guardarme al W. Voy a guardar, que no sé dónde está Sanjuani, no me dice un puto pelo. Estaba en bot hace nada, ¿eh? Ok, ok. Que estás tú en bot, ¿no? Sí. Soy un puerco Lux, ok. Hombre, vas a salir con un tanque. Y me están poniendo fino porque no sé por qué tengo tan poca vida. Vale, ya tengo el tío. Vale, se va a intentar quedar en el gordo, sí o sí. Puto mío dentro del medio. No tengo mana. Y no tenía mana. Anda, que también la otra. Digo, si se mete y tal, pues tiro de ulti y ya está. Menos mal... Mi sobrina. Sorry. Menos mal que tiré la ahí y no me comí la suya. Que si no... Tiro justo cuando salte. Vale, ahora sí. Da la dentada. Ahora sí. Vamos a sacar un daño. Ya veréis. Ya veréis. Vamos a hacer TP. Vamos a puse a la línea. Así que teniendo la línea puseada, no me gusta hacer TP. Vamos a intentar... Hay que pelear minions ahí. En el torre. Porque vamos, uso antes TP al morir. Así que... Bueno, es ese mid. Hostia, pues eso. Pues que eso. No me jodas. ¡No me jodas! ¡Perra! Cago a la puta. Tío, se ha quedado a nada. Qué... Golfa. Por cierto, San Juan y no... No es... Tío, qué asco de gente, tío. Mira el que he dicho. Va a venir. Van a venir. Nada, pues que aproveche y dar. Joder, dar. Si tuvieras micro, cabrón. Me lo habría dicho antes. Ay, Dios. Por eso no tiene que haber usado TP. Porque ahora no tengo TP. Que fail. Pero bueno, ya esto. Sí, el flash de que hizo antes Camille fue para... Para estabilizar mi flash. Porque, joder, yo también hice antes un flash. Un acojonante. Va, tío. Voy a perder todo el minion, tío. A ver si subimos aquí abajo al nivel 6 y... Hacemos un buen combo. What the fuck? Dios, lo que quita la puta Lulu. Sí, Lulu quita bastante. Además, tendrá decreto. Ah, pues no. Tiene toque de muerte. Igne. Vale, viene el de mi, ¿no? No, voy a intentar... Es que está el gordo, tío. Venga, qué asco, coño. Voy y lo pierdo. En serio, tengo un problema con los gordos, tío. Es que, Wukong, para que te metes para allá, tío. Yo que te lo diría sin ofender, ¿eh? En plan, los minions. A ver si alguien se va a ofender en el directo. Nah, hombre. Imagino que la habrán pillado. Nah, no puedo farmear. Seguro que está Sejuani por ahí. Vale, nah. Mira, van a mid. Bueno, encima tiene el blue, tío. También es que Wukong no sé qué coño hacía en la jungla enemiga, tío. Yendo estaba mal. Se iba tan mal que no... Que tenga cuidado. Vamos, Jim, tú puedes. Jim. Jim. Vale. Vale. Vale, nah. Está aquí, está aquí. La verdad es que Grif no está nada mal en línea, eh. Qué divertido, el cabrón. Tío, yo me sigo sintiendo extraño con esto de las señales. Eh, DOP ya se ha arreglado lo de retirada. ¿A qué te refieres a lo de las señales? Si te digo la verdad, me sigo sintiendo extraño. Es ese mi, eh, chicos. Tengo que estar atento porque si no veo que me vino otra vez. Ya está, frikil, frikil. Good job, guys. ¡Esto no me gusta! ¡Cago en su puta! Tío, ¿qué hace? Es que mira que lo sabía, tío. Mira que lo sabía, tío. Pero bueno, no se puede hacer nada, chicos. Porque ya sabéis que en cuanto te tiras la ulti Camille. No pueden hacer ni flash ni hostias. Así que me he puesto ahí a dar básicos. Y digo, bueno, en cuanto se me quita la ulti, hago flash y ulti. Pero bueno, con el combo es. Pues como que woodlack. ¡Ay, qué asquito, tío! ¡Qué asquito! Ese es ese top, eh. Jajajaja yo en si la reviento pero claro, si me suben aquí todo el rato pues tampoco puedo hacer nada ese es emid es que veo que me va a subir otra vez tengo miedo es que si me la reviento en un momento no, yo muero dios porque no podré tener las cosas normales nada tío, es que me voy me voy atrás tío, ves, es que mírala hija de puta cúmprate amigos, coño que plastas que son tío, dejadme en paz cojones por un caspal has reventado mucho a la joder sí, a Camil, sí, en línea sí joder macho, venga ya, ¿no? que me suban los de vos también venga ya, buscarme, buscarme chicos subid, subid, subid que van a intentar romper torre tú voy a ir yo eh, what, que estaba afuera no tiene multi-eco que estaba afuera tío he echado la ley, estaba afuera si es que no tenía ni un dedito en en su W, tío que mierda buenísima es que tío, macho aquí partijar de aquí en top dios mío, compraos amigos, hostia no os quiero a vosotros si, no os ráis es que tío vale, ahora está Camila ahí los de bot no creo que suban no creo que suban los de bot tampoco pero así que vamos a pulsar esto perfecto una oleada ahí de gratis es que tengo miedo Dark pero si puedes solo tío nada, déjame a decir solo quería que me quedase yo la torre, ¿verdad? sí 5-3 ¿desde cuando lo otro? es que queda precioso mi carita ahí, ¿verdad? en la esquinita lo sé, tío, lo sé me ha pillado a Mela, yo hostia, el Reven se está descuidando 5-3 Reven, ok ¿qué me ha dicho? ah, Reven vale, te escuchas Revenio vale, coño y te estoy diciendo coño, mira, una valipasa joder, qué grande, ¿no? esto es un... oh, hostia aquí se me pega la pantalla vale, ya no está joder ese es el top, ¿eh? sí, me puso esta línea y me piro pero vamos ¡corre! pusea, pusea, pusea ¡vamos! vámonos vámonos que vienen mmm... voy a... no sé ¡oh, coño! que se están haciendo el bicho este, tú bueno, ya va a quedar vale venga, eco, por favor eco, sí Wukong ¡wuy! esa ralentización venga, hostia, chico no joder me cago en hostia he visto esos dos creí que solo estaban eco y Camil no había sido Juan y de repente me vine ahí con la hostia esa y madre no me la esperaba, la verdad pero bueno es que es la ulti de Camil es que te la echa y no sale ya está no sales está rotísima esa ulti, tío ¿s sofa el reto, no? mejor nos vacu cancelled más lejos, ¿vale? Hay que ir a defender top rápidamente Gilipollas Un saludo a Sebas, un saludo a Kacerus No sé si lo he dicho bien, un saludo a Skirr Un saludo a Shuddy ¡Coño con las molillas! ¿Que te las polillas en tu casa? Sí, tenemos como polillas o no sé qué mierda Y estoy cada 5 segundos Jugando con solo una mano Tío, es un ser vivo, ¿vale? Yo no digo matarlas Yo digo que se aparten de mi cara y de la pantalla del PC Tío, no las trates así, tío Son seres vivos como tú y como yo, ¿vale? Voy a mí, voy a mí Yo estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, vamos chicos Voy con Gukkon, ¿eh? Madre mía Tengo la ultiada, ¿eh? ¡Sigamos! Ese relay bueno Echo Ahí está esa ulti Quizá la he robado Pero da igual Joder, te dar Con mucho amor Ya, yo puedo saltar Yo puedo saltar, es lo bueno No te vas a escapar, Echo No, me da a mí que no O sí A ver, esta... Pobrecito, ¿no? No ¿Qué hace Jhin allí? ¡Ese flash! Ay, como el mío de antes Joder Estamos que la partida de la flash es este No, ni Dios Tú, de Drake Venido, venid Bueno, si dice puede saltar Ay, pero el Lux no ¿Qué coño? Es verdad Espera, espera, yo puedo saltar Pero no, esta vez no Ibas a gastar el flash, ¿verdad? Pendejo Sí ¡Coño! Hostia, la... El hostien que me ha metido No No, no, me voy Que me hace ulti No, no, no Que luego me la como yo ¡Ehhh! ¡Coño! ¡Lol! ¿Qué bala? ¿Otra fedada? Ah, haciendo tres ¿Qué bala fedada? ¿Qué a mil dices? Joder, pues no Se habrá fedada ahora mismo Porque iba con el puto ¡Oh, bueno! ¡Lo va por culo! Que nada se diga Ya no está fedada ¡Jeje! Tengo la ulti, eh Tengo la ulti ¡Tengo la ulti! ¡Joder, manchazo! ¡Dios! Madre mía la que estáis guiando ahí Yo me voy Tengo miedo ¡Ah! Tú, de cabeza ¡Oh! ¡Caese! Ya va en atrás ¡Ah, no va a chacar! Tengo el red, eh Tengo el red ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, y qué! Tío, esta es la partida De los, de los flashes Tío ¡Jajaja! ¡Lones a Lulu! ¡Jajaja! Se ha puesto en el cañón Tú del rifle ¡Joder! De la Franco Madre mía Se ha puesto ahí a la mire ¡Joder! No se podía acercar más, ¿no? ¡Ay, Dios! He querido evitarle el flash Pero no Me ha salido como el puto culo Pero bueno, chicos A mí se me perdona Que se A Dark no Report Dark Sí, los KS Son bestias Luego dices que te hago KS Ya, pero tío Es mi gameplay, tío Deja que yo quede bien Voy a bot Déjame, déjame Voy pa' ya Déjame, dope Dopecito No le estoy dando No le estoy dando Espera Le huele esto mal Ya, ya me No me van a ir en el mapa Me voy a hacer el sapo Ya que estoy Vamos a hacernos esto rápidamente Vale, me lo llegas a robar chaval Y te reporto Voy a farmarme eso Yo también Tú eres el support, cabrón Ahí está Con Lux support nunca hay que quedarse bajo de nivel Y no te voy a que no Pero son mis minions Perra Pues ya no son de nadie No, me he quedado yo gorda, tío Yo feliz Nada, cuidado No van a ver Vale, hay dos en top Ok Ese juanino está aquí, eh Eso me gusta Mira, mira Donde está Echo Como llegase a pillar a la Lulu No me gusta nada Por donde está yendo esto, eh No, pero el tema De que no tenemos ningún ward Por la zona del red Tío, eres el support, tío Sí, pero voy support Lux No tengo lo de wards Te ha Draven Ay, fallé la ulti Qué pena Qué pena No, Jim, no Hostia, tiene la ulti Ahí está Menos mal que me he movido, loco No No me jodas, tío No me jodas que se va a escapar así, tío No me jodas que se va a escapar así Ah, qué mierda, tío Qué mierda Malditos flashes, tío Me los como yo todos Un saludo al rubí Un saludo a Mark Un saludo a Hit Me ha pillado el filo Es que el static Estaría chulo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jim? ¿Jim? Ay, Dios Estaría mirando Yo que sé Toma por culo Vas a por esto Yo voy a Milbo Maldita pared Va a tirar esa ulti Ah ¿No tenía ulti? Tenía ulti, ¿no? Yo le veía el El bichito ese de detrás, ¿no? No sé Pues no la tiré entonces, ¿no? Yo la estaba ahí esperando Pusok El dragón sale en 36, ¿eh? Mira, el gordo Report Perra Cago, como le quita a Graves Hemos pensado lo mismo Los dos lo mismo, ¿no? Movernos ahí de la justa Pues si tiraba la ulti, ¿no? Dragon, tú Estoy, ¿eh? Hostia, ya no estoy Coño, susto ¡No! Dios mío Aprieta el culo Run Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti, tengo ulti Voy a hacer daño a la distancia Coño Tengo miedo Una W Puto No sabía que hacer, tío Joder, tío Que la verdad No la han hecho ahí, ¿eh? Tío, voy 666 Da igual el número del diablo 616 Vale, tío Pues no Un besito, Pepita Saludos a Mati A ver si Panza está viendo esto Para que vea como juego yo Lux Support No, creo que no Pan, pan, pan Me voy a 2, ¿vale, chicos? Tengo TP Yo al Draven ese Se le alcanzo Lo peto No Uy, Sejuani El tema es que la Sejuani va con vida Chicos, para avisarme, coño Voy, eh Voy, voy, voy Ya no voy Joder Avisadme, tío Joder, yo no sé cómo Teniendo un Wukong Hombre, tienen Sejuani, ¿verdad? Tienen Sejuani, Echo, Lulu La verdad es que tiene muy buen equipo No, lo mío es que la puta Camil Tiene un alcance bestial, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uy, esa vuelta a Zed No sé yo, eh No Me ha salido guapo Yo no sé que en la partida quiero meterle el combo a Draven Va a ser feliz Va a ser feliz ¿Qué pasa? Se ha metido, se ha metido un Wukong ahí, afu lo que Están llenos a Nashor Un saludo, Luis, un saludo, César Un besito, Hanna No, ya no estoy en modo demonio, así que Ya no soy Timo, chicos Tengo T... Ah, no No, no, no No están en Nashor Está aquí la... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Coño No hay puto Comin, loco No hay puto Comin Cuidado con la otra Ay, bueno, al menos murió Draven Es que la puta ultia de Camille, tío Uh, eso es tiempo What? Toma piedra, en toda la boca Ay, que mierda partida, chicos Pero bueno Es que mira la otra La muy puta se la va con Reducción de Emplemente y Full Vida Así también yo me pillo yo en plan No, hombre Debesurrender, chavanes Mamogu con Ron ¿Por qué se ha tirado? ¿Por qué se ha tirado? Te tenía que haber lanzado antes Tonto ¿Pero por qué se ha tirado? Hay un puto Comin Laica manco Hostia, arriba la... La otra Ah, tengo puto Clash Es mi como Eh, mid, chicos Va, sale de Zed Ok, me quedo aquí Un saludo Germán Un besito Ari Un saludo Hypno Rusito Sí, ese nuevo directo que veo Pues ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí Me lo recomiendan Es más, si de primas Sí, ya, fíjate Pues así, Trinity, tía Este ya está pulpiado en Melangel, tío Aquí en Main Graves Estoy yendo, eh Tengo TP Estás, tú que lo usas ahí, mis cojones No, no lance la E, perdí mucho daño Me cago en todo Estoy yendo, aguanta Joder Hice mal el combo, me cago en todo Nah, Bucom, tienes que fijarte para cuando lanzarte Puta Camille, tío En serio Cuidado, eh Corre Vale, ese Es que 4.292 Me encanta lo W de Graves con esta skin Voy a tope, estoy yendo, estoy yendo Aguanta ahí No Hay que farmarse también lo de ahí, hostia Sí, lo sé Voy Para la ciudad lo puede triturar todo Vuelvo, es que si no, van a aprovechar para romper todo Vale Se han marchado y no sé Lo único es el dragón, pero es que es de agua Vale, están en drag, eh Están en bot Chao No, no, en drag, te lo digo yo Ya, ya, sí, se habrán ido Solo iba eco Au Están todos por ahí, ¿no? A ver si estoy pulsando un poquito Se juegan y te vas a ir tú un poco a la puta Me pirabas, eh Te puse un poco top, ¿vale? En serio, de Samuel Lo que le he metido Aprovechad, aprovechad, aprovechad Les he metido un huevo con la ulti ahí Ah, qué pena, tío Joder, Draven Que no, que never surrender, tío Que esto está hecho Esto está ganado Coño Me salió a un Mauricio Buenas, chicos Ha sido un placer Espero que os haya gustado la partida No está mal, eh Graves el línea, la verdad es que está bastante fuerte El cabrón Lo único que a mí es que está muy fuerte Ahora mismo incluso la ha nerfeado Y a mí me sigue pareciendo un personajazo Guay, no more ese, Juani Así que nada, chicos Ya sabéis, si os gusta el like Si me ha gustado el dislike Dejadme un like En los comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis Que al lado del botón de suscribirse Hay una campanita Se le da y lo Y bueno, si lo activáis Recibiréis las notificaciones De cuando subo vídeo O cuando hago streaming Porque hay mucha gente que no lo sabe Y pues nada Hasta el siguiente